Es tu esencia y es semilla que está dentro nuestro por siempre. Primero fue el dorado, luego el oro negro, ahora vienen por el oro azul, pero vivir sin el agua es imposible. Gracias por ver el video. Así llegando este canto que de pronto hablaba otras cosas. La melodía muy triste del sur que así le lloraba desde su interior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.